Gracias por darme esa bienvenida, que no es que yo la merezco, la merecen ustedes que estemos todos juntos para dar un paso que es decisivo de lo que es la necesidad de sacar esto como es solo. Hoy viene a reafirmar una vez más que el pueblo de Manabao, este distrito, está claro que queremos salir de esa gente se nota donde quiera que estamos que donde hay 20 personas puede aparecer 2 o 3 de ellos, la gran mayoría está con el cambio ese es un cambio que se va a producir por esta asistencia que hay aquí, que nadie ha venido aquí por sueño ni por nada sino viendo la realidad de una ejecución, de una gestión municipal que está definiendo lo que será la presidencia de la república tratando a la gente con humildad y con decencia, que para mí todos ustedes tienen todo el mismo lugar y representan un cambio, un trato diferente, que las personas sean los que decidan qué necesidades tienen y qué hay que hacer con ellos, en favor de ellos. Llegó el momento de, con esta presentación de ustedes y esta asistencia, darle un palo para que sepan que el PRM se adueñe de esta plaza, el PRM va a seguir y va a haber mucho PRM por mucho tiempo vamos a hacer posible que el día 5 levantarnos a votar, tener la mente de votar y a marcar a Luisa Binader a Ramón Regelo Renau es que se va a hacer un cambio total no hacemos nada con conseguir este ayuntamiento si no tenemos diputados, senadores y presidentes yo les solto que hagamos un esfuerzo para poder conseguir esa tripleta que completaríamos un cuarto bate seríamos cuatro personas trabajando en favor de todos ustedes con las mismas intenciones así que cuenten conmigo, no los vamos a traudar y el cambio va y el pelo va y va para afuera que va La gente quiere a Binader